El presidente Andrés Manuel López Obrador fue abordado por los pasajeros de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la que llegó esta tarde para volar al puerto de Veracruz. Breve entrevista con los medios dijo que no haría declaraciones políticas por unas horas, aunque aceptó que al recibir este 1 de diciembre la banda presidencial también recibía un compromiso. Arroba Salvador Cha, December 3, 2018 En su primer viaje como presidente, personal del aeropuerto ofreció a AML o trato preferencial, sin embargo, el mandatario lo rechazó y viajó en el camión interno para abordar su vuelo comercial. Video, el universal, pic.twitter.com barra jnip4qh5qr, megáfono, arroba megáfono. MX, December 2, 2018, vamos a hacer una huelga de 3 horas. Estoy diciendo que va a haber huelga de temas políticos, es una responsabilidad, lo que dijo el joven de la bicicleta, ahí está todo, cargo con la responsabilidad, eso es la banda, una responsabilidad, ¿cómo amaneció? Igual que siempre, atento a los problemas del país. Afortunadamente hay no hubiera en problemas mayores, el partido que me dieron fuese en novedad, esto lo hago esto no significa que no hay inhibido delitos, pero no da extraordinario o de preocupación mayor, DJ López Obrador. Con información de Carmen Jaimes JLR ¡Gracias!